hola qué tal amigos gracias por visitar tu canal de noticias noticias de últimos minutos si todavía no estás suscrito a este canal te pedimos que lo hagas ahora es muy importante para nosotros activa la campanita para que te enteres cada vez que subamos un nuevo vídeo señores uno de los señalados en el caso de corrupción coral 5g devolvió a la peca más de 18 millones de pesos cuya acción además de admitir su culpabilidad pareciera le garantizó quedar fuera del expediente en principio del caso el empresario cesar ramos ovalle estuvo como imputado y hasta cumplió medida de coerción sin embargo no fue acusado formalmente en el proceso judicial como pasó con otras 30 personas investigadas al igual que la razón de esto podría explicarse en la acusación que presentó la procuraduría de especializada de persecución de la corrupción administrativa peca donde se establece que ramo valle admitió los hechos y su participación en el alegado desvío de fondos del cuerpo especializado de seguridad turística sextur en la gestión del general juan carlos torres quien cumple prisión preventiva en la cárcel de nazcayo por este caso además en el documento se indica que el empresario que ya no es parte del proceso por el peca devolvió la suma de 18 millones 400 mil pesos equivalente al 100% de los fondos recibidos como resultado de las licitaciones ganadas fraudulentamente con su empresa de combustible la peca ha dicho que ramos o valle suplidor del estado se asoció con el coronel rafael núñez de asa acusado en este caso para prestar su nombre y su empresa y desviar fondos a través de las contrataciones ilícitas además indica que al declararse culpable ante los fiscales ramos o valle estableció que mediante la empresa estación de servicios la marina le fue adjudicado un porcentaje de cuatro licitaciones publicadas por el sextur en el período junio 2019 hasta abril 2020 lo que convirtió en cuatro contratos de suministro de combustible los más de 18 millones de pesos ramos o valle los devolvió en febrero del año pasado mediante cheque emitido al nombre de la procuraduría general de la república señores otras de las favorecidas que no fue acusada formalmente por la peca aunque su nombre figura en el expediente es glaby cuello coste es directora del consejo nacional para la niñez y la adolescencia conani quien es esposa del imputado torre robayo en la acusación depositada hace casi dos semanas la peca dice que a través de cuello cosete el imputado torre robayo replicó en conani el mismo esquema de desvío de dinero que supuestamente se mantenía en sextur señores recordemos que los que sí fueron acusados por los casos coral y coral 5g son el general adán cáceres rossi guzmán rafael núñez de asa raúl girón taner guzmán y alejandro montero además o arge reyes juan carlos torres y julio de los santos viola igualmente franklin mata miguel ventura joana rodríguez y erasmo pérez también carlos la antigua kelman santana esmeralda ortega espifanio peñas y lucía santos viola entre otros acusados